La gran noticia del momento es el lanzamiento por parte de Apple de su cuenta de ahorros remunerada con el 4,15%. Esto es casi 10 veces la remuneración promedio de los bancos en los Estados Unidos para sus cuentas de ahorro. Vamos a hacer un análisis muy interesante, no solamente de cara a los consumidores, sino de cara a las inversiones. Comenzamos. Como lo dije al principio, la gran noticia económica, corporativa y financiera del momento es el anuncio de Apple acerca de su lanzamiento de una cuenta de ahorros remunerada con una rentabilidad del 4,15%. Pero aquí hay que ver los detalles porque no estamos hablando de que la gigante tecnológica de la manzana ahora mismo se convertirá en banco, ya que este proyecto de una cuenta de ahorros remunerada viene de la mano de Goldman Sachs. Y es por esto que la cuenta de ahorros remunerada de Apple viene garantizada o viene con la garantía de depósitos del FDIC. Esta cuenta de ahorros no tendrá tarifas, depósitos mínimos o requisitos de saldo. Los clientes únicamente se podrán vincular a esta cuenta de ahorros a través de la wallet de Apple, es decir, a través del servicio de Apple Card. Pero el dinero no estará en Apple, el dinero estará en Goldman Sachs, que es una de las instituciones financieras más grandes y de mayor reputación en los Estados Unidos. De momento este servicio únicamente estará disponible allí, en los Estados Unidos. Es bastante interesante esta estrategia de Apple porque evidentemente quiere aumentar sus ingresos por servicios. Que tal como se muestra en esta gráfica, esos ingresos por servicios representan ahora mismo el 20% de todos los ingresos. Y vienen creciendo de manera consistente durante los últimos 10 años. Solo para ponerlo en perspectiva, la tienda de aplicaciones de Apple factura más dinero que el 80% de las compañías pertenecientes al índice Standard & Poor's 500. Es decir, solo la generación de ingresos por servicios es un monstruo dentro del ecosistema de Apple. El lanzamiento de esta cuenta de ahorros, que tal como lo dijimos al principio, tendrá un rendimiento del 4,15%. Un rendimiento que es 10 veces superior al rendimiento promedio de las cuentas de ahorro en los Estados Unidos. Esta noticia llega en un momento muy crítico para el sistema bancario americano. Pero especialmente en lo que tiene que ver con los small banks o con los bancos regionales y pequeños en los Estados Unidos. Tal como lo hemos comentado en muchos videos explicando la crisis bancaria ocurrida durante el mes de marzo. Que especialmente afectó a los small banks y a los regional banks. Esta crisis se cocinó a partir de la subida rápida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal desde principios del año 2022. Un aumento en los tipos de interés que tuvo como objetivo controlar la inflación. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? A medida que subían los tipos de interés de referencia, también se movieron hacia arriba los rendimientos de los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Pero los rendimientos que más subieron fueron los de la parte corta de la curva. Es decir, bonos con vencimiento en el corto plazo. Tres meses, seis meses o un año. Estos bonos de corto plazo son el principal objetivo de inversión de los denominados Money Markets Funds o fondos del mercado monetario. Unos fondos que tal como se aprecia en esta gráfica, vieron cómo se disparaban sus rendimientos. Porque sus activos bajo gestión también dispararon sus rendimientos que son los bonos americanos. Entonces, estuvimos ante un gran diferencial entre la rentabilidad de las cuentas de ahorro frente a los Money Markets Funds. Como la gente comenzó a ver esto, sabía que los Money Markets no tienen riesgo porque los bonos emitidos por el gobierno no tienen riesgo. Pero además, los Money Markets Funds son un vehículo de inversión del cual tú puedes retirar el dinero en el momento que quieras. Igual que las cuentas de ahorro. Por lo cual, la diferencia en rendimiento fue crucial. Cuando esto fue completamente evidente, se comenzó a presentar una fuga masiva de depósitos. Desde bancos pequeños hasta Money Markets Funds. Estos bancos, por lo tanto, para enfrentar esta fuga de depósitos, se vieron obligados a vender parte de su cartera de inversiones. Especialmente de bonos de largo plazo que tenían pérdidas latentes muy grandes. Pues bien, es en este entorno en el que Apple lanza su cuenta de ahorros remunerada al 4,15%. Y tal como lo dice Larry Fink, el CEO de BlackRock. El retiro masivo de efectivo desde bancos pequeños y regionales seguirá ocurriendo. Por lo cual, creo que dentro del sistema financiero todavía existen peligros. Las personas entienden que su dinero está desprotegido más allá del seguro de depósitos. Que tiene un tope en el nivel de los 200 mil dólares. En el caso de Apple, su cuenta remunerada no tendrá límites en términos de saldos mínimos. Pero sí tendrá topes máximos. No recibirán más de 250 mil dólares. Y creo que aquí está la clave. Apple es una compañía gigantesca que, lógicamente, ahora mismo está buscando fuentes nuevas de crecimiento. Ya no pueden depender única y exclusivamente del uso del iPhone. Por lo cual, quieren atraer nuevos clientes hacia el uso de sus servicios y de sus aplicaciones. Creo que con este negocio, Apple no ganará muchísimo dinero. Existe muy poco margen entre lo que puedan rendir los bonos del tesoro de corto plazo. Y pagar una rentabilidad a los clientes del 4,15%. Este efecto llamado entre que es Apple quien lanza el producto con el respaldo de Goldman Sachs. Este efecto llamado seguramente atraerá a millones de clientes potenciales. Pensemos en lo siguiente. Las personas para tener la cuenta de ahorros tendrán que tener la aplicación de Apple Card. Por lo cual, se tendrán que dar de alta. Pero una vez que te das de alta con el Apple Card, allí se abre un abanico casi infinito de posibilidades. Puedes comenzar a realizar pagos en internet al estilo Paypal. Atención a Paypal porque lo que se viene es brutal. Y puedes comenzar a competir incluso directamente con tarjetas de crédito como Visa o como Mastercard. Pero el hecho es que teniendo nuevos millones de clientes en su aplicación, atraídos por la remuneración de su cuenta de ahorros, puedes hacer muchísimos otros negocios que son servicios. ¿Por qué es tan interesante este tema de los servicios? Porque los servicios tienen mucho más margen que los productos. Los productos tú los tienes que fabricar, tienes que contratar gente, tener bodegas, tener inventario, etc. En cambio, los servicios como una wallet, como una cuenta de ahorros, como una aplicación de pago, es algo muy escalable. Porque con la misma infraestructura puedes atender a un millón de personas y a mil millones de personas. Por lo cual, a medida que tu base de clientes se amplía, los costos de operación se diluyen. Por lo cual, el margen de beneficios aumenta. Creo que aquí es clarísimo el enfoque que Apple le dará a esto. Atraer clientes con la cuenta de ahorros atraídos por una remuneración muy alta, 10 veces el promedio de la remuneración actual de las cuentas de ahorro en los Estados Unidos. Pero con estos clientes ya dados de alta en el Apple Card, puedes empezar a ofrecer un montón de servicios, especialmente servicios de pago del estilo PayPal. Cuando observamos un gráfico de Apple, ahora mismo el objetivo principal está en el nivel de 175 dólares. Pero si estamos hablando de servicios, la escalabilidad es muy grande. Además, tener en cuenta que el tope para la cuenta de ahorros está en 250 mil dólares. Ellos no quieren multimillonarios. Ellos lo que quieren es atraer a toda la gente del perfil que compra sus iPhones. iPhones, personas de alto poder adquisitivo, o que por lo menos intentan aparentarlo, pero que teniendo el iPhone y teniendo acceso a la tienda de aplicaciones, fidándose de alta en el Apple Card y teniendo la Wallet, a partir de allí pueden manejar no solamente sus ahorros, también sus préstamos, también sus pagos en Internet. Y a partir de allí pongan por delante todo lo que quieran. ¿Ustedes qué opinan de Apple a estos niveles? ¿Creen que es una oportunidad de inversión? ¿Creen que seguirá creciendo? ¿Creen que hay margen de seguridad? Por favor, díganos si están invirtiendo en esta compañía, si le ven futuro o si, por el contrario, la ven en decadencia. Yo, de mi parte, creo que allí hay mucho potencial, pero los precios actuales no es que me gusten, pero sí que creo que lo que está haciendo es muy, pero muy potente. Si este video te ha gustado, por favor, déjanos un buen me gusta para ganarle al algoritmo de YouTube. Comparte este video en tus redes sociales y por favor, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.